Agradecemos que nos acompañe y que nos pueda seguir también a través de nuestra página web www.orotinaonline.com Su atención por favor a la siguiente información La Municipalidad de San Mateo en coordinación con la Fuerza Pública Instalará en los próximos días cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del Cantón Actualmente se está en los trabajos de colocación de postes y a la espera de las conexiones de electricidad La inversión supera los 25 millones de colones Aparte de 10 millones que anualmente se requerirán para el mantenimiento del equipo y el consumo de electricidad Con la instalación de cámaras de vigilancia la Alcaldía pretende optar por convertir a San Mateo en el Cantón más seguro del país Una vez se ponga en marcha el proyecto un 80% del Cantón estará debidamente vigilado El alcalde licenciado Jairo Guzmán habló con el informativo de Orotina Online Nosotros hicimos un esfuerzo importante para hacer primero que nada una modificación de la ley En la Asamblea Legislativa tomamos un acuerdo en el Consejo Municipal Para poder dotar al Cantón de cámaras de vigilancia Bueno, este primer proyecto o primer paso incluye lo que es el Distrito Centro Para posteriormente ir ampliándolo en un futuro a los distritos En este momento para este tema ha sido todo un proceso largo, administrativo, muy burocrático Desde el tema de lo que son los postes del ICE, la compra de las cámaras El ICE donde se iban a ubicar no nos servían donde se iban a ubicar en los postes del ICE las cámaras Entonces tuvimos que hacerlo con postes propios de la Municipalidad Ya eso ya lo cumplimos, ya se colocaron los gabinetes y ya están las cámaras compradas Este proyecto yo calculo que aquí a un mes, si Dios lo tiene bien porque él es el de las fechas Pues ya vamos a tener estas cámaras de vigilancia Son cinco cámaras que están ubicadas en puntos estratégicos del Distrito Centro Donde vamos a tener, yo calculo que un 60-80% del Cantón vigilado Por lo menos los puntos principales, va a ser un ataque contra la delincuencia Gracias a Dios vivimos en un cantón muy sano todavía Donde los índices de delincuencia son muy bajos Pero vamos a hacer ahorita, vamos a tener un... Vamos a blindar más el cantón Vamos a tener un cantón más protegido Las cámaras ya están compradas, ya están los gabinetes colocados Estamos con el ICE, con el tema de la cometida eléctrica Lo que es el monitoreo va a estar en la fuerza pública Ellos van a tener una pantalla y van a estar las 24 horas del día Va a estar el cantón vigilado Así que vamos a tener un cantón más seguro Y aquellas personas... Nosotros...